Mi búsqueda diaria Un devocional de Eaton Wilson Towson que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, Llamadle en tanto que está cercano. 12 de marzo Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Salmo 40, 5 Nunca hubo otro momento en la historia del mundo en que nos hiciera falta un mayor conocimiento de Dios. Si el cristiano normal de la iglesia promedio en Estados Unidos pudiera realmente entender a Dios como es en verdad, habría una revolución en el cristianismo de esa nación. Lo que se necesita es un reavivamiento, que no es más que lograr un entendimiento de Dios, sus propósitos y sus deseos, como no lo hay en estos días. Hoy las iglesias necesitan hablar más del centro, núcleo y origen de toda doctrina, teología y verdad. ¿Es esta la gran necesidad del momento? Podemos hablar de todo tipo de temas teológicos adecuados y superficiales. Sí, es lo que hemos estado haciendo al menos en una generación. El núcleo de nuestra vida es Dios. Ahora, ¿qué significa eso para el cristiano promedio? ¿Qué diferencia hay en una vida que se enfoca absolutamente en Dios? Si la gente pudiera ver a los cristianos viviendo y actuando como fieles, cuyo foco central es Dios, entonces Dios podría moverse de manera inaudita en nuestro país. No es la nueva teología, ni los nuevos métodos, ni un nuevo mensaje lo que hace falta, sino cristianos tan centrados en Dios como para que sus vidas fluyan en fe. Reaviva tu obra, oh Señor, y manifiesta tu poder. Oh, ven a tu iglesia, y que descienda sobre nosotros tu penitencia. Oswald Smith Oremos Oh, Espíritu Santo de Pentecostés, te necesito en este momento. Ven a mi vida y reavívame de modo que quienes me rodean vean la diferencia y sepan que es por ti. Amén. 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 Gracias.